Recuerden, recuerden que ustedes ganan apoyándonos, dándole like y dejando su comentario en cada una de nuestras publicaciones. En YouTube, El Berro Music. En Instagram, El Berro Music, Reacción a la Nueva. Bienvenidos sean una vez más a esta, su plataforma digital, El Berro Music. Plataforma comprometida con brindarle las informaciones sobre sus artistas y figuras favoritas. Iniciamos de inmediato. Esto, esto que ustedes están mirando aquí es el Carnaval de la Vega. Donde hoy domingo se está realizando un gran fiestón por todo lo alto. Y esto aquí es como popularmente le llaman las cuevas, una de las cuevas donde anteriormente Santiago Matías tenía proyectado expandir o distribuir, mejor dicho, su mercancía república, república la tuya. Pues, como no se dio ese plan, como le truncharon los caminos, Santiago Matías no se para. Y ahí está con DJ Topo en ese evento. DJ Topo ya está en la tarima ahí presentando. Y esta gente va nadando contra la corriente. ¿Por qué? Ustedes recuerdan en el video de Rochi y el Alfa, donde hoy ya estaban tirando dinero al público. Tantas veces que se criticó eso y en última instancia hasta buscaron un dique artículos y cosas que no se permite eso de estar lanzando dinero. Pero el plan de la gente siempre es llevarle la contraria al que está haciendo las cosas. Y Santiago Matías no se lleva de ningún comentario negativo. Y ahí están ellos nuevamente lanzando dinero al público. ¿Y por qué digo nadando en contra de la corriente? Porque, como yo les dije en un postcal anterior, siempre que usted tenga un plan, siempre que usted tenga una proyección hacia una ruta, hacia una meta, habrá personas que lo van a criticar y siempre le van a encontrar el lado negativo para querer obstaculizarlo, ponerle un stop a esa proyección que usted tiene. Y ahí están, una vez más, tirando dinero. No importa que lo critiquen, no importa lo que se diga, no importa si a usted le gusta o no le gusta. Santiago Matías dice, lo voy a hacer. Y ahí están por orden de Santiago Matías regando dinero, tirándole dinero al público, mi gente, en el Carnaval de la Vega. Digan ustedes que ustedes opinan, que ustedes piensan sobre eso. Denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y no olviden que esto es El Berro Music. Si ha dado, si ha dado más de 200 mil pesos, pero dice a los boques que todo el que tiene su lata y no se me ha dado su mil, eso es lo bastante le dice, así que no desesperen, eh, eh, así va a desesperen. El enemigo quiere quitarme la corona, cuando ve que te fue.